Acá estuvimos de este lado en la fiesta de San Antonio de Buenavista con Omar y Isabela, que nos cayó el agua para bastante agua, pero mira, todo salió bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, aquí andamos, aquí andamos, vamos, 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 vamos para el agua de Moreno. Saludos para todos ustedes, estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos en vivo, sí, sí, no, dízenos. Gracias.